¡Hola chicos! ¿Qué tal? Soy Andrés, profe de Educación Física. En el vídeo de hoy, siguiendo con las capacidades físicas, vamos a ver la fuerza. En este caso, la fuerza del tren inferior de las piernas. Antes de nada, tenemos que calentar, como siempre. Por aquí arriba, os dejo una tarjetita con un calentamiento en tan solo 5 minutos, súper fácil, que podemos hacer en casa. Recordad poner especial atención en las piernas, que es lo que más vamos a trabajar. Así que esto es Educación Física Online, ¡y empezamos! El primer ejercicio de todos es súper sencillo, son sentadillas. Para ello, ponemos nuestros pies a la altura de nuestros hombros, mirada al frente, espalda recta, y si queréis, podemos elevar un poco, extender un poco los brazos. Vamos a hacer, como siempre, 30 segundos. Hacemos el ejercicio 30 segundos y descansamos otros 30 segundos, y así con todos. Después de este van a venir dos tumbados en el suelo. Recordad que para estos ejercicios, en este vídeo, no necesitamos ningún material. Así que vamos a empezar con las sentadillas. Y empezamos en 3, 2, 1, abajo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya llevamos 20 segundos, así que vamos a por los últimos 10. 11, 12, 13, y vamos con la última, 14. Genial, chicos. Tomamos un descanso de 30 segundos y paramos. Después de estos ejercicios, vamos a seguir ahora. Vamos a hacer el escalador. Tenemos dos formas de hacerlo. Os voy a explicar las dos. La primera de ellas, nos tenemos que tumbar, apoyamos nuestro peso sobre las manos, y desde aquí, tenemos que subir las rodillas. Como os digo, hay dos formas. Podemos hacerlas subiendo las rodillas en línea recta o cruzando. Vamos a hacer 20 segundos en línea recta y 20 segundos cruzando. Así que vamos a empezar en 5, 4, 3, 2, 1. Subimos rodilla derecha, subimos izquierda. Derecha, izquierda. Derecha, izquierda. Muy bien. Vamos a hacerlo un poco más rápido estos últimos 10 segundos. Y tan solo quedan 5, 4, 3, 2, 1. Completado. Genial, chicos. Ahora, sin mucho descanso, vamos a hacer lo mismo, pero cruzando las rodillas. Sería tal que así. Por ejemplo, con la izquierda, cruzamos hacia allí. Con la derecha, hacia allí. Van a ser 20 segundos y terminamos este ejercicio para descansar otros 30. Empezamos en 3, 2, 1. Rodilla derecha cruzando. Izquierda, cruzando. Derecha, izquierda. Derecha, izquierda. Muy bien, campeones. Ya casi lo tenemos. Últimos 10 segundos y descansamos. Vamos allá. 5, 4, 3, 2, 1. Completado. Muy bien. Descansamos 30 segunditos y empezamos con los siguientes dos ejercicios. Son muy fáciles. El primero de ellos es una zancada hacia el frente. Para ello, tenemos que posar la rodilla en el suelo y que nuestra rodilla levantada esté en ángulo de 90 grados. Algo así. Me coloco mirando hacia el frente y bajo la rodilla hasta casi tocar el suelo, mientras que la de adelante está en un ángulo recto, de 90 grados. Vamos allá. Nos preparamos y empezamos. En 5, 4, 3, 2, 1. Empezamos. Rodilla derecha adelante. Tocamos. Volvemos. Rodilla izquierda. Muy bien. 1 y 2. 1 y 2. 1 y 2. Eso es. Ya casi lo tenemos y entramos en los últimos 10 segundos. Rodilla derecha adelante. Tocamos con la izquierda. Rodilla izquierda adelante. Tocamos con la derecha. Vamos con las dos últimas. Y listo. Muy bien. Ejercicio terminado. 30 segundos de descanso. Aprovecho a explicaros el siguiente. Que en este caso es la misma zancada, pero en este caso lateral a un lado y hacia otro. Tenemos que apoyar todo nuestro cuerpo en el lado al que nos inclinemos. La otra pierna tiene que estar estirada y esta flexionada. Descansamos 10 segunditos más y empezamos. Vamos a empezar hacia este lado. Así. Para luego volver al medio e ir hacia el otro. Así que estamos preparados en 5, 4, 3, 2, 1. Vamos a empezar hasta este lado. Flexionamos, venimos al medio y hacia el otro. Medio, hacia un lado. Acordaros de apoyar todo el peso en la rodilla. Flexionada. Vamos a hacerlo cada vez un poco más deprisa. Hasta completar los 30 segundos. Solo faltan 10. Vamos allá, campeones. Últimos 5. Y vamos con las dos últimas. Unas de lado. Y terminamos. Muy bien. Descanso de 30 segunditos. Y continuamos con el siguiente ejercicio. Seguimos. Vamos a hacer en este caso una sentadilla como las que hicimos al principio. Pero vamos a terminar levantando una rodilla y la otra. La mecánica es la misma. Los pies a la altura de los hombros. Bajamos, espalda recta, culo abajo. Pero una vez que subimos, levantamos la rodilla. Me pongo primero de frente para que me veáis vosotros. Y después de lado. ¿Vale? Empezamos en 3, 2, 1. Bajamos y levantamos. Bajamos y levantamos. Bajamos y levantamos. Una pierna y la otra. Una pierna y la otra. Muy bien. Me pongo de lado para que me veáis. Bajamos, espalda recta. Levantamos derecha. Bajamos, izquierda. Derecha. Izquierda. Derecha. Vamos ahí con las cuatro últimas. Bajamos, derecha. Bajamos, izquierda. Bajamos, derecha. Bajamos, izquierda. Genial. Pasamos al siguiente ejercicio. 30 segundos de descanso y nos tenemos que tumbar. Vamos a hacer la plancha. Acordaros. Tenemos que apoyar todo el antebrazo haciendo fuerza en el hombro. Y tenemos que intentar hacer fuerza en nuestro abdomen con las piernas estiradas. Si alguien no puede, con ellas apoyadas. Algo así. Apoyamos los codos y aquí decidís vosotros. Podéis o bien apoyar las rodillas o bien levantar las piernas. Y empezamos en 3, 2, 1. Vamos allá. 30 segunditos con la cabeza mirando al frente, espalda recta, haciendo fuerza en nuestro abdomen. E intentamos estar con las piernas totalmente estiradas. Vamos allá que entramos en los últimos 10 segundos y ya casi lo tenemos. Después de este ejercicio tan solo quedan 3 más. Así que casi tenemos el vídeo listo. 5, 4, 3, 2, 1. Genial. Descansamos 30 segunditos. De ahora vamos a volver a hacer otro ejercicio tumbado. Y en este caso nos tenemos que tumbar boca arriba. Vamos a cruzar las piernas. Todavía nos quedan 10 segunditos, pero ya nos vamos tumbando. Si no podéis levantar las piernas, siempre podéis meter las manos debajo del culo, que va a ser más fácil. En este caso levantamos las piernas y cruzamos. Tal que así. Y empezamos en 3, 2, 1. 1, vamos allá. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Genial esta primera parte. Vamos a intentarlo sin las manos en el culo. Vamos allá. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Muy bien. Solo quedarían 10 segundos. Podéis hacerlo como queráis, con ellas o sin ellas. Vamos allá. Y le damos en 3, 2, 1. 1, 2. Cruzamos. Por arriba. Y por abajo. Vamos con las dos últimas. Y ya lo tenemos. Enhorabuena. 30 segundos de descanso bien merecidas. Ahora vamos con el segundo ejercicio después de este descanso. Para ello nos tenemos que tumbar en el suelo. Y desde aquí, igual que antes, durante 30 segundos, vamos a elevar una pierna al mismo tiempo que nuestro tronco. Apoyamos las manos. Y 1, 2. Vamos. ¿Vale? Durante. Hacemos. Vamos a hacer 20 segundos con una pierna y otros 20 con otra. Empezamos en 3, 2, 1. Una pierna. Arriba. Y estiramos. Eso es. Estamos ahora con la pierna derecha. Y estiramos. Apoyamos en el suelo. Y estiramos. Muy bien. Vamos con la última. Eso es. Cambiamos ahora de pierna hacia la izquierda. Desde el suelo, estiramos. Acordaros de levantar un poco el culo. Muy bien. Estiramos completamente la pierna. Apoyamos. Y estiramos. Vamos con los últimos 10 segundos. Y terminamos este ejercicio. Muy bien. Vamos con la última. Eso es. Muy bien. Campeones. 30 segundos de descanso. Y os explico este ejercicio. Tenemos que darnos la vuelta. Nos ponemos en posición de 4 patas. Y desde aquí vamos a ir levantando una pierna y la otra. Sería algo así. Una. Y dos. Esto lo tenemos que hacer también durante 30 segundos. Y tenemos que procurar mantener nuestra espalda recta. Vamos a empezar en tan solo 5, 4, 3, 2, 1. Estiramos una pierna. Recogemos. Estiramos la otra. Recogemos. Derecha. Izquierda. Derecha. Izquierda. Acordar. Acordar. Tenéis que tener la espalda recta. La mirada hacia el suelo. Y estiramos las piernas. Vamos allá que tan solo quedan 5 segundos. Así que vamos con las dos últimas. Y la última con la izquierda. Genial chicos. 30 segundos de descanso. Y volvemos. Vamos ya con los últimos dos ejercicios. En este caso, el primero de ellos es una sentadilla en la que tenemos que aguantar con el culo abajo. ¿Vale? Vamos a intentar aguantar entre el 15 y 30 segundos, cada uno lo que pueda, haciendo fuerza en nuestro abdomen. Para ello, nos preparamos. Arrancamos en 5 segundos. Y 3, 2, 1. Bajamos. Aquí tenemos que aguantar. Recordad. Nuestros pies tienen que mirar hacia el frente. Nuestra espalda está recta. Y aquí tenemos que hacer fuerza con nuestro abdomen. Ya llevamos 10 segundos. Y vamos a intentar llegar hasta los 30. Os muestro de lado. Espalda recta. Rodillas a la altura de los hombros. Los pies mirando hacia el frente. Y tan solo nos quedan 10, 9, 8. Ya casi lo tenemos. Aguantamos un poco más. 3, 2, 1. Enhorabuena. Vamos ahora con el último ejercicio. Ahora sí que sí. Bajamos un poco las pulsaciones. Respiramos. Tomamos aire. Porque vamos a hacer burpees. Es un movimiento en el que tenemos que, desde la posición erguida, bajar a la posición de plancha. Y aquí tenemos dos opciones. No hacer la plancha y volver a recoger. Hacer la plancha. O hacer la plancha con las rodillas apoyadas. Una vez que hagamos la plancha. Recogemos de un salto. Y terminamos dando otro salto. Así que tomamos aire por 10 segundos. Y vamos a intentar hacer 5 burpees de golpe. La plancha con las rodillas apoyadas. O simplemente mantener la extensión de las piernas. Vamos a arrancar. En tan solo. 5, 4, 3, 2, 1. Bajamos. Hacemos plancha. Subimos un salto. Y damos otro salto. Bajamos. Hacemos plancha. Subimos. Con un salto. Y damos otro salto. Vamos a por las últimas 3. Seguidas a tope. ¿Qué es lo último? 1, 2. 1, 2. 1, 2. Plancha. 1, 2. Vamos a por la última, chicos. 1, 2, plancha, 1 y 2. Enhorabuena, hacemos el último descanso y os comento ya el último. Genial, enhorabuena a todos chicos. Pues hasta aquí el vídeo de hoy. Recordad, hoy hemos visto la fuerza, una de las capacidades físicas básicas. En este caso, fuerza del tren inferior, es decir, de las piernas, aunque también hemos visto un poco de core, de la parte central del cuerpo, los abdominales. Si os ha gustado el vídeo, dadle like aquí abajo. No olvidéis dejaros en comentarios cuál es el ejercicio que más os ha gustado y nos vemos en el siguiente vídeo. Muchas gracias a todos. Un abrazo. Adiós. Chao, chao.